La clase invertida de Flip Classroom Pero maestro, ¿y cómo va eso de la clase invertida? Muy sencillo, el Flip Classroom es un modelo pedagógico que transfiere el trabajo de determinados procesos de aprendizaje fuera del aula. El objetivo es utilizar el tiempo de clase para facilitar otros procesos de adquisición y práctica de conocimiento dentro del aula. Sin embargo, flipar una clase es mucho más que grabar vídeos. Es un enfoque integral que combina la instrucción directa para entendernos la clase magistral de siempre con el incremento de la implicación de los estudiantes con la materia. El alumnado trabaja con autonomía para lograr la comprensión y el recuerdo de conceptos y definiciones básicas y su aplicación sencilla antes de la clase. En su lugar, podremos ocupar el tiempo de clase en ejercitar niveles de pensamiento superior, como son la aplicación, el análisis, la evaluación y la creación. ¡Ah! Me parece súper interesante, pero ¿qué ventajas tiene dar en la vuelta a tu clase? Nuestros alumnos y alumnas son nativos digitales y aprenden en los distintos contextos de su vida diaria haciendo uso de las nuevas tecnologías. No es extraño ver cómo adquirir nuevos aprendizajes viendo tutoriales en YouTube o compartiendo información a través de las redes sociales. Por eso, cuando en clase les prohibimos sus herramientas de aprendizaje habituales, aumentamos la escisión entre su aprendizaje cotidiano y forma académica de aprendizaje. En otras palabras, separamos la forma en que aprenden en la escuela de la forma en la que aprenden en el resto de ámbitos de su vida. Nuestra labor como docente es, además de enseñar el currículo, inspirar, animar, escuchar a nuestro alumnado. Esto ocurre en el contexto de las relaciones que entablamos con ellos. Por supuesto, esto ya lo hacíamos en el modelo tradicional, pero la clase invertida nos permite construir mejores relaciones debido al aumento en la interacción entre el profesorado y el alumnado. Aumenta un ambiente de aprendizaje colaborativo en el aula. Como el profesorado se convierte más en una asesoría en el aprendizaje que en un presentador de contenido, podremos observar cómo interactúa el alumnado entre sí. Al organizar sus propios grupos de trabajo, cooperarán en vez de depender del profesor como único distribuidor de conocimiento. Otra ventaja es que involucra a las familias desde el inicio del proceso de aprendizaje. La clase al revés abre las puertas del aula y permite que el público entre en ellas. Nuestros vídeos están en internet y los padres y madres de nuestro alumnado y otras personas que lo deseen tienen acceso gratuito a estos materiales. Me has convencido, pero yo las tecnologías la verdad es que las llevo fatal. No te preocupes, puedes empezar a dar la vuelta a tu clase usando vídeos que hayan producido otros compañeros docentes en lugar de producir vídeos propios. Los puedes encontrar buscando en internet. La clave es encontrar vídeos de buena calidad, siempre que se ajusten a los contenidos de la materia que imparte. Venga, me has convencido, pero si quisiera empezar a hacer mis propios vídeos, ¿qué necesitaría? Tranquilo, estos vídeos son muy baratos de producir. Todo lo que necesitamos es el programa de captura de pantalla, un ordenador, una tableta gráfica con lápiz digital dependiendo del contenido concreto, un micrófono y una cámara web. Bueno, ya no tienes excusas. Empieza a flipar tu clase. Verás que divertido. Created using Paltoon.